La muerte de una joven enfermera ayer conmovió a toda la provincia. Su despedida la mostrábamos en imágenes aquí en la edición central también. Y a propósito de esto, una de sus compañeras decidió escribir una carta, una carta dirigida a los anticuarentena. Exactamente. Viviana Laura fue despedida ayer en medio de mucha emoción y está con nosotros Rosario Toro. Y a Rosario le vamos a consultar, pero primero le vamos a agradecer que nos atienda. Hola Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Sergio Robles y yo estamos muy agradecidos que estés del otro lado. Hola, buenas noches. Bueno, sabemos que es un momento de mucho dolor, pero aún así sirve para generar conciencia, que es lo que has querido hacer con esta carta. Exactamente. Creo que la Argentina está viviendo un momento crítico y hay muchas personas que, escudándose quizás en sus preferencias políticas precisamente, aprovechan la oportunidad para tratar de desvirtuar la importancia que esta pandemia puede inferir en nuestras vidas. Las personas no creen, muchas, no creen en que este virus hace daño, y no es que hace daño porque quiebra una planta o que rompe un vehículo. Destruye vidas, personas, familias completas, y lo viene haciendo desde Europa. No es un chiste, no es una joda, y creo que debemos poner un poquito los pies sobre la tierra y darnos cuenta que estamos en peligro, pero es un peligro inminente, porque no sabemos quién está frente a nosotros y de qué forma se cuida o no. Rosario, su carta, sin dudas, que obviamente es elocuente en cuanto a lo que usted relata a través de ese escrito. Ahora bien, ¿podría contarnos un poco cómo es el día a día de esta lucha que llevan ustedes para que también se entienda del otro lado el sacrificio o el esfuerzo que muchas veces les toca hacer? Desde mi punto de vista, lo único que puedo decirles, Yo en este momento estoy fuera del servicio, de trabajo. Estoy con un problema de salud que me impide trabajar. Soy una de las personas que está en riesgo, soy diabética, insulino requiriente, y me imposibilita estar en contacto con personas que tienen algún problema de salud. Sé por mis compañeros que no la están pasando bien, porque justamente la gente le resta importancia, y le resta importancia al trabajo que la salud hace, en cómo se desempeña. No hay apoyo por parte de la sociedad en general, y tampoco consideran la mayoría de ellos que el gobierno no está dando las mejores situaciones para que esto cambie. Desde mi punto de vista, también coincido en que debiera ser una cuarentena obligatoria, y no con tantas aperturas y con tantos permisos. Creo que eso, el movimiento, la movilización del virus a través o por medio de las personas, es como más se alimenta o más daño hace. Rosario, y lo que preguntaba el Tano también, en cuanto a lo que te comentan tus compañeros, de lo que están viviendo, ¿cómo es la tarea diaria que ustedes realizan? ¿Qué reciben de los pacientes, digamos? En algún momento estuvimos viendo que médicos y enfermeros no tenían a veces en la calle los mejores tratos, y en otras oportunidades también nos han referido que los ciudadanos no nos estamos cuidando como corresponde, y que incluso desoímos las medidas de precaución que se nos indican. ¿Reciben lo mismo tus compañeros que están en este momento prestando servicio? Te diría que sí. Es como que me da la impresión a mí de que las personas creen que el personal de salud son muñecos o son artífices y tienen la obligación de estar al servicio de las personas que lo necesitan. El paciente generalmente es muy agradecido, y hablo como enfermera que me desempeñé durante casi 19 años. De los 19 años, 14 los he hecho en la clínica, y generalmente hoy, hoy por hoy, en la calle en donde yo ya no estoy en actividad, recibo agradecimiento por parte del paciente. El paciente es muy agradecido. En raras ocasiones recibís desprecio. Sin embargo, el común de la gente, y me refiero específicamente a toda la gente que está en contra de hacer la cuarentena, de guardar su vida y preservar la vida de las personas que dicen querer en sus casas, no les importa. La sensación es esa desde mi punto de vista, y creo que es también el punto de vista o la visión que tienen todas las personas que trabajan en salud, y no solamente enfermeros y médicos. También lo hace el administrativo, que es el que recepciona a un paciente cuando va a buscar la atención. Es la persona que limpia todos los días una habitación, los salones, pasillos, la vereda. La persona que recepciona en la puerta y te abre la puerta y te dice qué es lo que necesita, señora, qué viene buscando, señor. La gente no respeta. No son todas las personas, gracias a Dios, pero sí la mayoría. Rosario, muchas gracias. Sirve todo lo que decís para ver si podemos generar conciencia y apoyarlos a ustedes en la tarea que tienen que realizar cotidianamente, porque de alguna forma esto es una tarea que tenemos que hacerla entre todos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y ojalá que de verdad sirva lo que intenté y que por lo visto ha dado sus frutos. Es concientizar a las personas de que los médicos, los enfermeros y las personas que trabajan en salud no son muñecos. Duermen, se ríen, lloran, se les muere la familia. Son seres humanos. Gracias, Rosario. Me vale que tenga buenas noches. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.